¿Vine a dónde? ¡Ehh! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! Informa Medicus Finalizado el primer tiempo Resultado parcial en la final de la Copa de Plata El torneo de mayores Córdoba 12 Misiones 7 Informó Poder a Estancia Mendoza Pasión Eso que nos hace parecidos Pero diferentes ¡Celera la punta! ¡La punta! ¡No te se la de! ¡Vale! ¡Acercate Luba! ¡Ya! ¡Ya jugá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dáse la Luba! ¡Dáse la Luba! ¡Mano! 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 ¡Abajo! 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 ¡Celguita! ¡Celguita! ¡Mano! 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 ¡Derecho! 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 ¡Derecho ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cerca el apoyo, cerquita! Cerquita, cerquita, chicas, cerquita ¡Bien! ¡Con ella, con ella! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cerca el apoyo, cerca! ¡Cerca! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuertas! ¡Fueron, colegas, rápido! Hablan ya chicas, hablan ya ¡Sale Lúa! ¡Sale Lúa! Informa For Club Compartido para la comunidad ¡Sale Lúa! Quieres un 죄송ante de la 19 emisiones 7 Informa For Club Ya la das algo Ya la das algo a la pelota No, 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 no ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? Abril, velocidad, el traslado de la ciudad de carrera, no dudo tanto. Juli, August, tú, acelere un poquito más corriendo derecho. No vayan todos al trote, aceleración. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dacler! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mano, mano! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miró adelante! ¡Miró adelante! ¡Adelante, abril! ¡Arriba! ¡Bien, Chino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te duele nada! ¡Vamos! ¡Hago un buen incentivo, ¿no? ¿Hago un buen? ¿Sí? ¿Es que es ahí? ¡No! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tagre, tagre! ¡Tagre Urba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Paurab! ¡Sí! ¡Tenela arriba! ¡Muy bíen! ¡Bien trabada! ¡Bien trabada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, chiqui! ¡Bajá! ¡Vamos! ¡Ada, puta, Nay! ¡Bajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 David Rufino es uno de los representantes de este programa de la Unión Argentina de Rugby de Probar Rugby Rugby sin contacto sin contacto moderado las hijas que van a participar son las Valentianas de Federal las de Silvia Oliva Néstor de Colón Rugby Blue de Paraná, Robición que seguí fútbol club y de Don Bosco David, en un ratito ponemos música porque estamos con la final de plata acá al lado y no queremos entorpecer el normal desarrollo de la final banqueanos un ratito estos son dos programas que tienen por objetivo acercar jugadoras al rugby a este deporte que tanto amamos y que tan divertido nos resulta bien China bien China bien China eh X-Ragnes contacto moderado por los más Ragnes Ragnes sin contacto porque aquí podríamos llamar antiguamente como la Tocata ¿no? la Tocata la Tocata la Tocata la Tocata la Tocata ¡Vamos! ¡Turbo! 10 por 15 también ¡Cambio! ¡Isaya hay cambios! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio aquí! ¡Cambio loco! ¡Cambio! ¡Está bien! ¡Venis! ¡Ley! ¡Venis! ¡Ley! ¡21! ¡1 por 8! ¡1 por 8! ¡1 por 8! ¡1 a pasar de 1! ¡Va a pasar de 1! ¡Respirada de 1! ¡Va a pasar de 1! ¡Qué raro! ¡Lleno! ¡Llevo! ¡Llevo otro! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Mira con 8! ¡Una con 8! ¡Vale! ¡Nosmila! ¡Nosmila! ¡Cambio, señor! ¡Viva, chicas, Martina! ¡Vamos! ¡Nosmila! 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 ¡Vale! ¡Nosmila, vamos! ¡Decente! Martina, pasá de Pilar otra vez ¿Está bechado o estás bechado? No está bien, está bien ¡Nosmila! 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 Vamos a pasarme una pelota. Al chale a donde va, al chale tu compañera. Vamos a pasarme una pelota. Vamos a pasarme una pelota.